Inversiones en medio ambiente y desarrollo sustentable fue el nombre del panel que convocó a importantes representantes de empresas generadoras de energía del mundo en el marco de la cuarta cumbre empresarial de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños Unión Europea. Ricardo Mur, director de Energía Andina y vicepresidente de Recursos Mineros de Antofagasta Minerals, fue uno de los especialistas invitados y en la oportunidad presentó los alcances y la relevancia de la geotermia como uno de los principales recursos energéticos limpios y sustentables que tiene nuestro país y su potencial impacto en el desarrollo de la matriz energética de Chile. La invitación que le hagan a Antofagasta, que yo receto, en realidad era un honor importante. Y es la oportunidad también de colocar nuestros puntos, donde están nuestras preocupaciones, lo que andamos buscando y empujar la geotermia que es una de las cosas que más nos interesa. La geotermia tiene la gracia, nosotros, de que es una energía limpia, local y que la minería la necesita. Además de los invitados antes mencionados, el panel se completó con la presencia de María Ignacia Benítez, ministra de Medio Ambiente, Gerard Mestralet, German and Chief Executive Officer de GDF Suez, Borja Prado, presidente de Endesa España, Rafael Mateo, director general de Acción e Energía, y Rolando González Munster, CEO de InterEnergy Holdings LGD, quienes como parte del foro, discutieron sobre temas como la judicialización de las iniciativas energéticas, las diferencias entre la legislación de América Latina con respecto a la Unión Europea y la apuesta de esta parte del continente por las energías renovables. Me pareció muy bueno, los moderadores que estuvieron, excelente, porque realmente es un tema país y yo creo que global también. Pienso que el panel fue muy interesante abordando un tema neurálgico para los diferentes países de Latinoamérica, sobre todo tomando en cuenta el incremento sostenido que a través de los años ha tenido la demanda energética y las opciones que tenemos a los fines de producir inversiones en el sector eléctrico que puedan afrontar esa demanda, que sean costo eficiente y que además sostenible con el medio ambiente. La CELAC UE se realiza cada dos años reuniendo a los más importantes líderes políticos y empresariales con el objetivo de fortalecer los lazos entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea.